Te volví a probar, tu boca no pierdes sabor a caramelo Yeah, 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 no when the whistle go En una noche oscura de terrible tempestad Allá en Sacazonapan empezaron a gritar Los monstruos tenebrosos Frankenstein y Black Man Comieron quesadillas de vampiro con pipián Con la mano en el piso y con la poppin pa' arriba Con la mano en el piso y con la poppin pa' arriba Con la mano en el piso y con la poppin pa' arriba Con la mano en el piso y con la poppin pa' arriba Apaga la luz Ya valió madre, ya fundí el foco Por andar con tus pinches tiktoks ya fundiste el foco No la busques dijo muy bonita Porque al paso del tiempo se le quita Busca amor, nada más que amor Con la cumbia tribalera Con el pelón del micrófono La raza de violento Y la tracalosa de Monterrey Suena DJ Morpheus Y moviendo suavecito, sacumbiando despacito Sacudiendo la cadera y mineando el ombliguito Y moviendo suavecito, sacumbiando despacito Sacudiendo la cadera y mineando ese culito Ay, 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 moviendo la cadera Cruela Nací Brillante Nací mala Y algo loca también Volveremos a juntarnos Hola, buenos días ¿Cómo amaneciste? ¿Cómo amaneciste? ¿Descansaste? Qué bueno Hay que dejar el pasado atrás Mira, chico, pasan cosas malas Y no puedes poner el remedio, ¿cierto? Cierto ¡Falso! Siempre que el mundo te dé la espalda Lo que tú debes hacer es darle la espalda al mundo Hola Solo les voy a robar tres segunditos Ya, gracias Gracias